¡Aplausos! ¡Aplausos! A escapar volando de precipicios A taparos de las sombras A encontrar un sitio A destapar una colina Y arrancar una rutina Cariño, acércame el beso Que quedo encima de la mesilla Tráeme el desayuno a la cama Que hoy no hay trabajo Que mi antojo es tu abrazo Dejará de llover despacio Que estamos en febrero Y el mes es un cobarde Aprovechamos cada paseo Para ser los de antes Hubo tiempo de llegar tarde al trabajo Y abrazaros en septiembre Y borrachos de luna Haceros el amor Hubo tiempo de inventar Una cadena Un bosque de piel De guerrear con los frutos Del andamio que inventó Mujer 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 de tempestades Que al margen del mundo Llévate esta luz Mujer Mujer Sin altares Mójame Los pies Maldito febrero Y el abril Que te marchaste Una copa A tu Salud Mujer 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 de tempestades Que al margen del mundo Combatiendo tu olvido La corriente se ha ido Y el barrio entre Murmullos Un coro Un coro de cantautores Cantamos A tu Salud Mujer 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 de tempestades Que al margen del mundo Mujer de tempestades Que al margen del mundo Mujer de tempestades Que al margen del mundo Contemos a tu salud.